Ciertamente hemos tenido a lo largo de los años actualizaciones grandes que le agregan al juego muchísimo contenido, como sería la inolvidable 1.16 que nos trajo muchísimos cambios al Nether. Aún así, nada de lo que habíamos visto anteriormente se iba a comparar con la 1.17, llena de un montón de contenido, incluyendo cambios en todo Minecraft. Tristemente tuvo que ser dividida en tres partes, y la última, la 1.19, será una de las más grandes actualizaciones que veremos en Minecraft. Así que en este video les mostraré todo lo que se sabe hasta ahorita de la actualización 1.19, por lo tanto, ¡comencemos! Primero, y algo que esperábamos muchos como yo, el bioma de la Deep Dark. Casi al principio de la Minecom se confirmó que será pasada a la 1.19, la razón fue que querían mejorar circunstancialmente este bioma. Como vimos en la anterior Minecom, iba a ser una zona de cuevas en la que podías encontrar pequeñas habitaciones con loot, pero tenías que ir con mucho cuidado, dado que si hacías mucho ruido podías alertar al guarden. Pues esto lo cambiaron, y lo mejor, nos mostraron escenas de cómo sería la Deep Dark. Aquí se divide en dos, la primera sería las cuevas con partes infestadas de Deep, y la otra, la confirmada, las Deep Cities, que son como una especie de templos abandonados. Esto es algo muy curioso, porque aparte de lo extraño y místico que es este lugar, nos confirmaron que habrá lore oculto. Como sabemos, Minecraft no tiene lore o historia como tal, pero con muchos guiños que se han dejado en el juego. La comunidad ha ido formando una historia, por lo que este bioma nos daría mucho, pero mucho de lo que hablar. Continuando con las cosas que podemos tener, serían los bloques de dicho bioma. Empezaremos con el Deep Catalyst, un bloque que al matar cerca de él, absorbería el alma del mod que te fusilaste. Y propagaría el bloque de la Deep. Esto es bastante interesante, porque si no encontramos suficientes bloques, podremos crear los que queramos. Una mecánica parecida al musgo. Después tenemos algo bastante interesante, los bloques de la Deep. Pueden almacenar experiencia, amigos. Y me dirán, Smuggy, ¿para qué me sirve esto? Pues es cuestión de Minecraft técnico. Podremos hacer granjas de experiencia y almacenar esta, por lo que tendremos ahora granjas súper completas. Y para sacar la experiencia de estos, basta con que rompas el bloque. Aquí me pregunto algo, ¿cuánta experiencia puede almacenar un solo bloque? Porque si con un solo bloque almacenamos experiencia infinita, con uno tendremos más que de sobra para todas nuestras granjas de XP. Continuando con los bloques que se nos presentó, el Skull Striker. Un bloque que funciona como un amplificador de sonidos, por lo que se vio en el trailer. Este amplifica el sonido del Skull Sensor. Funcionalmente, solo tiene un objetivo. Al activar varios de estos, o al hacer mucho ruido repetidamente, hará que se invoque uno de los bloques de Deep, que están en el suelo, al Guarden. Entonces ahí tenemos al siguiente mod que tendremos en la 1.19. El Guarden. Un inmenso monstruo que aunque tengamos full nederita, nos matará de dos golpes. Un monstruo atroz que tal vez no pueda verte, pero sí te escucha. Y lo peor que nos confirmaron en este like, puede olerte. Entonces, una vez que se haya invocado, si no lo despistas debidamente, date por muerto. Y aún así, con todo lo dicho, quedan muchas cosas por ver en este bioma. Lo que varias personas que vieron el like se preguntan, ¿qué es lo que hay dentro de este templo que están viendo ahorita en el video? Pues eso lo sabremos, hasta la próxima, Minecon. ¡Ey! ¡Alto ahí, capo! ¿Te está encantado este video? No te olvides darle like y suscribirse si te gusta mi contenido. Si quieres apoyarme de alguna forma, puedes ser miembro del canal desde 9 pesos mexicanos. Y así podrás ayudarme a conquistar este mundo. ¡Muchas gracias! Por cierto, ¿no sabes instalar datapacks, texture packs, mapas o mods para Minecraft? ¡Checa este video en el que te enseño a hacerlo fácil y rápido en menos de un minuto! Y una última cosa, si quieres tener una comunidad bastante fachera, únete a mi Discord, sé que te va a encantar. Ahora sí, continuemos. Prosiguiendo con las cosas que se vieron en el live, tenemos dos nuevos biomas. Uno de ellos, el bosque de setas. Bueno, así lo llamo yo, un bosque de árboles de abedul o por lo que veo una especie de este más grande o más alto de hecho, en el que se generan hongos en los troncos de estos árboles, rodeado de pasto verde y flores por todas partes. Enfatizaron que este será un lugar de completa calma en el que podremos estar tranquilos de que no habrá ningún peligro cercano. Aparte, algo que no se confirma, pero es una teoría que tengo, es que en este bioma podremos encontrar a Lay, el ganador de la votación. Por cierto, ahora que hablamos de este mob, se confirma que Lay lo veremos hasta la 1.19, por lo que no esperes verlo en un largo tiempo. Después se nos mostró dos cosas interesantes. Por fin, después de tanto tiempo, tendremos parcos con cofres. Esto es algo increíble, dado que la comunidad lo pedía desde hace un buen de tiempo, por lo que irte a explorar será más fácil y también vimos una cosa bastante cool, el árbol de manglar. Para conseguirlo necesitas una semilla que únicamente puedes plantar bajo el agua. Una vez que haya crecido, tiene la propiedad de que puede extenderse, por lo que solo necesitarás plantar uno con el tiempo para que puedas tener un bioma de manglar. Lo mejor de integrar un nuevo árbol es que con su madera podemos tener más variantes de un bloque, y es esta madera naranja que están viendo en el video. La verdad, está muy bonita y se ve bastante fachera para nuestras construcciones. Y hablando de manglares, podremos tener este segundo bioma, el manglar, un bioma que albergará bastante vida y de una extrañeza bastante peculiar. Primero tenemos el bloque de tierra mojada, en la parte del suelo de este bioma. Con ello, una mecánica diferente que se trata de mojar con una botella de agua a la tierra. Teniendo este nuevo bloque, también tenemos otra mecánica que es de tratar de secarlos. Con una estalagmita puedes secar los bloques, solo pones en la parte de arriba de la estalagmita y listo, se va a secar. No solo la tierra, sino otros materiales también se pueden secar. También nos incluyeron un nuevo bloque más, que son los ladrillos de barro. Que si me lo preguntas, se ve bastante bien este bloque, que con él podremos crear estructuras más variadas y más bonitas. En este punto, Mojang se había ganado a la comunidad, pero se guardaban aún más cosas por mostrar. Les presento a la rana, este nuevo mob tan adorable que será nuestro compañero, el A1.19. Con muchas interacciones que no nos dijeron completamente, pero algo que nos hicieron saber es que tendrá una habilidad que nos ayudará mucho en nuestros mundos. Aparte que tenemos varias variantes, confirmadas dos, la rana de nieve y la rana tropical, estas con colores diferentes y generadas en diferentes biomas. Y como no puede faltar, también podremos tener a los renacuajos, que cuando crecen se transformarán en las ranas, así que técnicamente podremos tener ranas bebés. Luego nos mostraron el mob más pequeño que se integra al juego, este es la luciérnaga, un mob que no soltará luto alguno, sino que servirá como ambientación para los manglares y pantanos. Aparte de ser el alimento favorito de las ranas, me gustaría mucho poderlas tener en frascos, para que sea un nuevo tipo de iluminación para nuestras casas. Y por último, pero no menos importante, nos mostraron dos imágenes que están haciendo debatir a la comunidad. La primera de la izquierda tiene muchísimo más sentido, una zona en la que se juntan los dos biomas ya mencionados anteriormente. Pero la segunda de la derecha te deja mucho en qué pensar, ¿qué es lo que nos muestran? Pienso muchas cosas, puede ser la entrada a una nueva dungeon bajo tierra, o también puede ser la entrada a la Deep Dark, o también un rediseño del estronjo la silla, pero oyéndome ilucinar bastante. Al final pueden ser muchas cosas, pero lo cierto es que Mojang tendrá la palabra final. Y esto es todo lo que se sabe por ahora de la 1.19, me parece increíble todo lo que van a darnos en esta actualización, por lo que yo le espero con muchísimas ansias. Ya quiero ver el bioma de la Deep Dark y encontrarme con mi mob favorito en todo Minecraft, el Warden. Ciertamente no creo que solo esto veremos en la 1.19, sino que nos tienen unas cuantas sorpresas ahí escondidas, y más que nos van a mostrar en la tan esperada 1.19. Aparte que no se ha hablado nada de la arqueología, así que espero que la actualización no las incluyan, o al menos no las mencionen, porque ya la retrasaron dos actualizaciones. Como siempre, muchas gracias por verme, si te encantó el video dale like, y si te gustó mucho suscríbete para más contenido de Minecraft. Nos vemos hasta la próxima para ver más contenido de S.M.O.G.I. 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 S.M.O.G.I.